Hola chicos, muy buenos días. Hoy es un nuevo día. Hoy es agosto 15 de DC. Todavía DC está conmigo. La voy a ir a sacar porque quiere ir afuera. Tiene que ir al baño y pues la voy a sacar. Al ratito vamos a hacer, yo y mi novio vamos a hacer steak. Él quiere hacer steak. Digo que no le hiciera de comer. Ya cuando llegue vamos a hacer steak juntos. Así está la situación ahorita chicas y pues mañana tengo mi ultrasonido, mi primer ultrasonido y ustedes van a venir conmigo a ver si puedo grabar. Pero sí también quiero unas fotografías de mi ultrasonido solo para tenerlo porque es algo que a mí me gustaría tener. Pero sí, eso es todo chicas. Ahorita solo me estoy arreglando un poquito solo para que no me mire tan, tú sabes. Me voy a poner un poquito de crema en la cara. Trato de cuidar mi cara pero me están saliendo un montón de granos y no sé por qué. Yo tomo mucha agua. Yo creo que la única cosa que tomo es agua y jugo de manzana o si no de naranja. Es lo único que yo tomo. Entonces yo no sé por qué me están saliendo demasiados granos y no los puedo controlar. Y me lavo mi cara y la tengo limpia y todavía me salen demasiados granos. Y ya, pues me estoy desesperando porque lo que me estaba ayudando a mí del acné eran mis pastillas. Y a lo mejor es porque ya no estoy en mis pastillas y pues mi cuerpo ya se está como acostumbrando a como estaba antes. Pues a lo mejor puedo hacer eso. Yo no sé si puedo hacer por otra cosa. Esta chica se le hizo una buena idea ponerse abajo del sofá. El sofá que tenemos es muy simple. Como que cuando te sientas se va para abajo. Cuando estábamos dormidos solo escuché como chilladera y era esta que estaba abajo. Ella estaba en mi lado donde yo me estaba durmiendo en el sillón. ¿Por qué me asomé yo y tiene casi todo, la mitad de su cuerpo afuera del sillón? Y la otra mitad todavía abajo del sillón. Y le dije, Daisy, ¿por qué te metiste allí? ¿Qué onda contigo? Yo creo que porque no había suficiente espacio para los otros tres. Y cuando nosotros nos dormimos, pues ella también se duerme junto con nosotros. O sea, a lo mejor no tenía mucho espacio, amor, estabas pateando o no sé qué. Pero sí, ella se fue a dormir allí abajo del sillón y pues yo la tuve que sacar. Y le dije, no, pues sabes qué, mejor me voy a ir allá en la cama con ella y que se quede allí mi novio en el sofá. Entonces ya, él se quedó allí y pues yo me fui al cuarto con Daisy y pues ella durmió más tranquila conmigo. Ok, ya estoy lista. Ahora tengo que agarrar mis llaves, mi teléfono y pues vamos a ir afuera. Le voy a poner su harness a Daisy para ella ir afuera. You want to say mama? Come on, let's go. Come on. Ahí sí, ya está lista. Lista. Come on. Let's go. Vamos. 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 La Daisy ya no quiso salir al final. Está un poco rosa en la tele. Déjame bajarlo un poquito. A ver si encuentro el control. Ay, baby. Oh my goodness. ¿Estás bien? Yo las voy a ver ya más a ratito. Ya cuando, ya cuando llegue mi novio o algo. Yo las voy a ver ya más a ratito. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hey, la gracias. La atención. Ven a ver. ¿Estás bien? Voy a dejar a Daisy hoy Ya la tuve por dos días Pero yo creo que ya se aburrió Y pues yo la voy a llevar a ella con mi mamá Porque yo sé que ella los extraña Y pues ella puede ladrar cuando ella quiera Pero tú sabes Aquí en los apartamentos es más Diferente Ay no mamá, mira la cara que tengo ¿Me vas a ir? ¿Sí mamá? La más amorosa De todos los perritos Y sí Ahorita vamos a ir a recoger El carro de mi novio Por fin Vamos a ver cómo quedó Supuestamente ya está listo Y pues así está la situación Sorry si me están mirando así Estoy en una En una weird angle Y luego estoy mirando una película Eso a lo mejor está muy Recio Se me olvidó sacar el mendigo steak Del Congelador So beautiful I love you Are you ready? It's so beautiful They won't let me Hoy es el día de mi ultrasonido Mi primer ultrasonido Solo que vamos a hacer es arreglarnos un poquito Porque como pueden ver No estoy arreglada aquí De la cara Y sí Me puse este outfit Y luego me puse estos monitos Blancos o crema Entonces es lo que vamos a hacer Mi novio ya se está arreglando Me voy a ponerlos aquí El contour O la bronzer Porque Me levanta más la cara Entonces eso es lo que yo quiero Ya estoy lista Ahora A ponerme mis zapatos Se me sigue apagando la cámara Y yo no sé por qué A ver si estaba grabando Porque I'm gonna be so upset Ok Nos falta perfume Ponernos nuestros zapatos Mi bolsa ya está lista Luego Pues me voy a llevar a la Daisy Quizá la Daisy conmigo Ok Ok Ya estoy lista Solo tengo que ponerme Un poquito de aceite Para el pelo Este chicos Yo solo recomiendo Olaplex Esta Es Muy muy buena Y huele muy rico Ok Ahora Para mis perfumes favoritos Si a ti te gusta Como florear A la misma vez Como vainilla Ustedes Ustedes Le van a encantar Esta Duo La que yo uso Es esta de Gucci Flora Se llama Gorgeous Gardenia Gardenia Y luego Esta es la Body mist Soft vanilla Tiene un poquito De coconut Coco Y luego Tiene Passion fruit Esta es de pink Y así se mira la botella Muy muy rico Chicas Huele Demasiado rico Y yo tengo La crema Y esta es Huele más rica Ya estoy lista Yo chicas Pues yo las voy a ver Ya cuando Están en el carro Y tenga todo Listo Porque todavía Tenemos que manejar Y quiero ir a dejar A Daisy Porque ya se quiere ir Soy yo chicas Yo las voy a ver Ya cuando llegue Ya con mi mamá ¿Ok? ¿Dónde está? Venga Venga Voy a abrir la puerta Y se está cagando afuera Yo te iba a preguntar De cuando me vas a traer A la Daisy A mí Vente 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 Te la iba a traer Ayer Pero el lado Se hizo muy tarde ¿Ya comieron? Yo todavía no como Porque tengo la Tengo que ir Al ultrasonido Oh ¿Tienes cita hoy? Te iba a preguntar Si quería Sí ¿A qué hora ¿A dónde? Aquí De la clínica No, la clínica Ajá No te vayas a salir Porque mi novio Está conmigo No sé No sé Si quería estudiar No Mejor Mejor espero Mejor que vayan ustedes Que son primerizos Y se emocionan Ay Te hecha Pestas Está afuera Es que andaba afuera Se le antojó A cagar ahí el pente Ya me levanté Hace rato Nada más Que me vuelve Al costar Aquí viendo Ah Juanito Tiene escuela ¿Verdad? Sí Por eso Yo también Estoy lavando Te voy a roper No la ropa ¿En qué pues? Ok pues Ahí después Me dices ¿Qué pasa? Ajá Nosotros Vamos Vamos Sí No la ropa 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 Los hijos Todos los hijos Vamos ver No la ropa No la ropa No la ropa so yo no les pude grabar ya después de que saliera del de la clínica donde me hicieron el ultrasonido porque no pudo encontrar mi bebé, no encontró la bolsa la bolsita, esa bolsita tú sabes de lo que estoy hablando y pues la verdad yo y mi novio estamos muy confundidos pero mi novio piensa que a lo mejor si estoy embarazada no sé cómo explicarles en serio estoy confundida so yo sé que estoy yo embarazada tuve síntomas y tuve todo pero yo no creo que tenga las semanas que yo pensaba so cuando yo yo creo que todo fue yo creo que todo fue falta de comunicación a lo mejor mi doctor bueno el doctor ahí de la clínica pensaba que le estaba diciendo a él que mi último periodo era el julio que sí era el julio el julio 4 por ahí era mi último periodo y luego tuve el julio 31 tuve otro periodo pero eran manchitas diferente color como les dije como entre rosa y un rojo claro y luego pues empezó como normal mi periodo pero luego se fue como en dos días so lo que yo estoy pensando es que a lo mejor ese fue mi último periodo porque dice que si salió positivo mi prueba de embarazo me quiero tomar una pues así esa prueba de sangre que es para saber si estás embarazada y y te puede decir antes de los 11 días pero no abren el sábado y domingo entonces pues voy a tener que esperar pero estoy como muy muy confundida cuando salí de la clínica estaba llore llore la primera cosa que yo hice es marcarle a mi mamá porque todo fue fue una confusión muy grande pero yo sí pienso que sí estoy embarazada yo no no sé pero cuando me dijo el doctor que no encontraba nada se me rompió mi corazón y no sabía cómo tomarlo empecé así como llorar no me gusta llorar enfrente de personas que no conozco pero sí sí me hizo así como sentirme muy sentimental porque obviamente eso no es algo que tú quieres escuchar sí dice que dice que si mi último periodo fue el julio 4 entonces ya hubiera ya tenido seis semanas dice que es muy raro porque no hay nada dice que a lo mejor puede ser que perdí el bebé y no me di cuenta yo todavía tengo fe de que sí estoy embarazada pero pero no sé el doctor también está confundido no sabe qué pasó es la primera vez de que algo así pasa pero mi novio piensa que a lo mejor es muy temprano porque yo le dije no pues antes de ese periodo yo tuve otro el 31 ese era más diferente que el otro o a lo mejor pueda ser que es este dice que a lo mejor pueda yo tener dos semanas y dos días porque yo sí estaba muy y ustedes ustedes van a ver este video y pues van a mirar que yo estaba muy contenta de mi primer ultrasonido y mirar a mi bebé por primera vez y escuchar bueno no sé si yo tuviera las semanas para escuchar el corazón de mi bebé pero no no había nada no había bebé no había la bolsita no había nada hasta yo miré en la cara de él que que estaba como no me quería no sabía cómo decirme por qué no no encontró nada y se me hizo muy raro se me hizo muy raro porque luego después de eso me dijo que que me va a tener que meter la máquina para ver si a lo mejor puede encontrar el bebé ahí y todavía no encontró nada y y no sé cómo tomarlo yo yo todavía tengo fe que a lo mejor si estoy embarazada pero me voy a tener que esperar hasta el lunes para ir a hacer mi prueba de sangre y a ver qué qué sale pero voy a tener que esperar tres días porque los resultados son como tres días yo creo pero como quiera yo así estoy como dudando pero quiero tener fe y tú sabes mi novio me está diciendo que que va a estar bien me siento así como loca porque yo también quiero saber lo que está pasando y yo no tengo ninguna prueba de de confirmar que estoy embarazada y lo único que me dicen es que no encuentran bebé y no encuentran la bolsita y me pongo así como me me confunde mucho y y no saben cuando lloré mucho y le dije a mi mamá y pues ella también estaba muy confundida dice que a lo mejor pues algo pasó no sé pero la cosa es que todos estamos confundidos de lo que pasó pero yo yo sé que estoy embarazada pero yo no sé si a lo mejor es es muy temprano para saber que estoy embarazada es que no 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 entiendo no entiendo estoy así muy triste porque yo no me esperaba tomar esas noticias yo yo estaba muy contenta para ver a mi bebé y no encontré nada de ahí y mi novio solo grabó dos pedazos ahí de de cuando me están haciendo el ultrasonido y no sé si pueda mirar la cara del doctor pero yo sabía que algo estaba mal ya después de que me dijo que no no podía encontrar nada y a lo mejor dije no pues está chiquito todavía no se muestra mucho no sé pero nunca me esperé esa noticia y mi novio dice que solo tenga fe porque yo soy yo dice que tú tú sabes cómo es tu cuerpo y si tú sientes que si estás embarazada es porque estás embarazada y pues trato de tener fe pero yo no sé yo todavía tengo síntomas el pecho todavía me duele me están creciendo y yo todavía tengo síntomas y no encuentro la manera de de tratar de calmarme ya después de saber esa noticia porque yo no sé cómo cómo seguir adelante sabiendo estas noticias y pues sí eso es todo chicas yo espero que tengan un lindo día como les dije yo quiero que ustedes estén conmigo y sepan de lo que yo estoy pasando quiero que miren todas las etapas de mi vida pues sí eso es todo chicas para este video para este video para este video Gracias por ver el video